4.18 de la mañana, estoy acá en la estación de Lugano, no, bueno, no, en la estación de Lugano, en la avenida Riestra Y pensaba hoy, cuando iba en el colectivo 36, pensaba como por ejemplo, cuando subo al colectivo Les voy a contar así como fue, la semana pasada, antes del aumento, subo a Parque Centenario No digo hasta donde voy, y el chofer me cobra 15 pesos antes del aumento Y puedo ir hasta Lugano, puedo venir hasta Lugano con 15 pesos ¿Entendés? Hoy subo, con el aumento, subo, le pido 16.50 que es el mínimo Y me cobró 19, me dice ¿Hasta dónde vas? Yo le dije, iba hasta Lugano No, hasta la plaza, hasta... No, hasta Lugano, hasta la plaza de Burreya, le dije Hasta donde está el perometro, le dije Ahora... Qué loco esto, ¿no? Le digo... Le digo... Le dije... 16.50 Sí, me dice, pero el boleto es 19 hasta ahí Y me dice, sí, pero no hay cuadro tarifario Ustedes saben que los colectivos de la 36 no tienen cuadro tarifario Vieron que en todos los colectivos ustedes suben y tienen un papelito en algún lado donde dice el cuadro tarifario de todos los boletos Bueno, el 36 no lo tiene Y el chofer me dice, llama a la empresa ¿Para qué? Si tienen 10 coches nada más ¿Para qué voy a llamar a un lugar donde tienen 10 colectivos y nadie se hace cargo de la empresa? Entonces... El colectivo 36 no tiene cuadro tarifario Y va por donde quiere Porque el recorrido original es Avenida Escalada, Olivera y Rivadavia Y sigue todo por Rivadavia hasta Acoite, José María Moreno, Acoite Parque Centenario y después hasta Plaza Italia Bueno, Plaza Italia no llega, llega hasta el Parque Centenario Y cuando vuelve, tiene que volver por Hidalgo y vuelve por Acoite como en 191 Va por Avenida del Trabajo como en 191 y vuelve por Acoite como en 191 Entonces, ¿qué cuadro tarifario y qué podemos respetar a los pasajeros? Sabiendo que ellos no respetan No ponen un cuadro tarifario, no sabemos las secciones Y si nunca viajaste en el 191 tampoco saben las secciones ¿Entienden? Entonces, a veces alguien se hace cargo de las 36 Alguien, por favor, que se haga cargo de las 36 No tiene cuadro tarifario No pueden venir a exigir los choferes un boleto De 19 pesos, 20 pesos, 21 pesos, 18,50, 19 Entonces no pueden venir a exigir un boleto sabiendo que no sabemos cuánto vale el boleto ¿Acaso vayan a porcentaje como, ¿se acuerdan de una vieja época? Que los boletos cuando los choferes lo cobraban Iban a porcentaje ¿Qué pasa en la 36? ¿Por qué no tienen cuadro tarifario? Los coches ¿Eh? Hace dos días que no veo los coches rojos Que eran de plaza, ¿se acuerdan? Hace dos días que no veo los coches rojos ¿Qué pasó? ¿Alguien se va a hacer cargo de la 36? ¿Me han hecho caso? ¿Alguien se va a hacer cargo de la 36? No vi los coches rojos de la 36 ¿Dónde están los coches rojos? ¿Eh? Vi los coches rojos de la 36 pero la 36 no los vi ¿Qué pasa con la 36? ¿Dónde está el cuadro tarifario? ¿Cómo sabemos a dónde vamos y cuánto vale el boleto Si no tenemos un cuadro tarifario dentro del coche? Y te dicen llamar a la empresa Si la empresa no se puede hacer cargo de dos líneas No se puede hacer cargo de dos líneas Y se hace cargo de una Como la 191 Es una vergüenza Señor Dietrich Pongan manos en el asunto por favor Déselo a alguna empresa Seria la línea 36 Sáquesela Al grupo Mayo Ex grupo plaza Por favor Mucha gente que quiere viajar No puede viajar cómodamente Porque Con 10 coches blancos Que no tienen números Que van del 80 al 90 O del 70 al 80 Por favor Un rescate a la 36 Línea 36 Va Desde Villa Celina Hasta Placetalia Pero llega hasta el Parque Centenario Hasta el Hospital Naval Alguien que se haga cargo de la 36 Urgente Por favor Por favor Gracias.